Antes de componer la canción, había leído una entrevista a Joan Jett en la revista Pelo. La revista Pelo eran unas revistas argentinas que salían acá a fines del 70, ¿no? Y leí una entrevista que le hacían a Joan Jett y ha hecho un comentario sobre un tema que había compuesto que a ella le gustaba que sus canciones produzcan el efecto de que si estuviera cantando la hinchada de un club, o sea, toda la tribuna cantando, esa sensación que era la que le gustaba a Joan Jett. Y entonces me pareció bacán lo que había hecho a ella. Entonces dije, quiero escribir una canción y que toda la tribuna cante. No aluciné, ¿no? Sobre esa idea comencé a esbozar hasta el culo, por eso cuando remato la canción, o el estribillo Lima, Angustiario, es un estribillo que puede ser cantado, así de 20, 30 personas, 50 personas, como así sucede, ¿no? Bueno, la canción es un relato de Lima, pues yo tenía en esa época 23, 24 años, ¿no? Y pensé que Lima era lo que estaba describiendo, ¿no? Que era una ciudad cínica, ¿no? Pacata, mediocre, por eso yo al final digo Lima morirá, pero yo no me refiero a Lima morirá, que caiga una bomba a Lima y se estruye Lima, ¿no? Si me refiero a Lima morirá, cuando se muera se anima del siglo XVIII, ¿no? Hipócrita, este, mentirosa, de doble vida, ¿no? Lo que dicen el criollismo, o sea, la pendejada, es cuando se acabe eso, yo estoy hablando de eso en la canción, Lima morirá, cuando se muera toda esa mierda, se le morirá, ¿no? Yo estoy hablando de todo eso, de Lima angustiada, de Lima violenta, ¿no? Y hablo, pues, de cerdos y serpientes, ¿no? Y de nueve, ¿no? Porque, porque está dentro de ti tan las respuestas, finalmente, ¿no? O sea, tú puedes tener contradicciones, preguntas, y la respuesta vas a encontrar dentro de ti, ¿no? Y cuando las encuentras dentro de ti, obtienes paz y quedes bien tranquilo, ¿no?